Central de Noticias en Brown y Saraneira, el trabajo de bomberos voluntarios utilizando autobombas de un calibre importante, estamos hablando de más de una, como así también el acompañamiento en el trabajo por parte de bomberos voluntarios, vemos la parte superior de una vivienda de alto que se encuentra totalmente tiznada, justamente hay un aire acondicionado allí que se puede apreciar que se encuentra también chamuscado una parte en uno de los laterales, al parecer el origen del incendio tuvo que ver con ese acondicionador de aire, fíjense la situación que en este momento está totalmente apagado gracias al trabajo de los bomberos, pero decimos como ha ardido todo, se puede observar en el interior algunos elementos que están extrayendo los dueños de casa en este momento, señor, dos palabritas, disculpe la molestia, se perdió todo, todo lo de la parte de arriba, no hay personas que resultaron lastimadas, bueno, disculpe la molestia señor, bueno, en este momento al contrario, en este momento están sacando los elementos, siempre un incendio puede ser una tragedia, por eso, bueno, evidentemente se circunscribió a ese sector 4x4, esa parte superior, esa habitación, de acuerdo a lo que nos señalaban las autoridades de bomberos que están trabajando también en este lugar. Sí, recibimos el llamado por el incendio generalizado de una vivienda, una habitación de aproximadamente 4x4 metros y aparentemente un desperfecto en el aire acondicionado, afectó la habitación en total. ¿Otras partes de la vivienda no resultaron afectadas? No, no, pudimos parar la propagación y circunscribirlo en el lugar. Bueno, notamos que su ropa, bueno, está bastante maltrecha por el trabajo. Sí, es producto de la caída de Cielo Razo de Durlock, que eso hace que se ensucie más la ropa. ¿Cayó en momentos en que usted estaba trabajando? Correcto. Bueno, corriendo un peligro importante. Sí, sí, pero gracias a Dios estamos todos bien. ¿Hay personas que resultaron lastimadas? Por el momento no, no, gracias a Dios no. O sea que le originó una falla eléctrica. Aparentemente es eso, aparentemente. ¿Qué se perdió todo, la totalidad? Todos los enseres de una habitación, lo que es somier, cajoneras, coma, ropero, todo se perdió. Son todos elementos combustibles. Correcto, muy combustibles. Muchas gracias, Gómez. No, gracias a ustedes.